Más información, elecciones en la Unión Cívica Radical, las listas unificadas que dejaron ya designadas a las nuevas autoridades en este caso. Vamos a hablar con la nueva Presidente de la Juventud Radical en Pehuajó, está en línea, Dayana Gómez. Dayana, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Hola Andrea, buen día, gracias a ustedes por llamarnos. Dayana, bueno, contanos en principio cómo surge la posibilidad de presentarte para el cargo de Presidente de la Juventud. Y bueno, surge de hace tiempo ya, yo vengo integrando la Juventud Radical, en esta oportunidad, o sea, se presenta justamente la oportunidad de ser la nueva candidata como la Presidente, pero yo ya estaba como delegada suplente en la Juventud Radical. Así que viene de un trabajo continuo de hace años, porque anteriormente no formaba parte de la juventud, pero ya venía acá al comité, acompañaba a la gente amiga, a mi papá, que fue un poco el que me inculcó las ganas de estar acá metida en política. Bien. Bueno, ¿con qué objetivos asumís esta responsabilidad de presidir la juventud? Bueno, expectativas tengo varias, personalmente y para el grupo que hemos conformado, crecer políticamente principalmente, después nutrirnos de experiencias que llegan a un aprendizaje, ya sean experiencias satisfactorias o no, formarnos todos unidos desde la juventud y los mayores, acompañando a María Marta Chima, a Pablo Pérez Caldo, bueno, y todos los chicos que conforman esa lista también. Bien. ¿Hay proyectos en los que ya venían trabajando? ¿Hay ideas nuevas que van a presentar a la mesa de adultos? ¿O como actividad particular de los jóvenes para iniciar tu gestión? Sí, proyecto, venimos hablando, bueno, ya aprovecho a comentar que nos venimos juntando todos los días acá en el comité, en la mañana de 9 a 12, yo ahora estoy hablando desde acá, desde el comité, en la tarde a partir de las 5 de la tarde, venimos con todos los chicos de la juventud y venimos planteando un montón de ideas para trabajar una vez que asuma la mesa y, bueno, proyectos que estamos esperando que nos confirmen, pero sí, hay un montón. Bien. ¿Cuál crees que puede ser el aporte de los jóvenes a la vida del partido en Pehuajó, a la actividad del radicalismo local? Y nosotros, para el partido de Pehuajó, estamos acá para responder las inquietudes, para brindar nuestra ayuda, para escuchar al pueblo y llevar soluciones a lo que ellos planteen y también, principalmente, trabajar en conjunto. Invitamos a todos que se acerquen acá al comité, nosotros tenemos abiertos todos los días, bueno, tenemos un roperito donde hay prenda de diversos talles y para todas las edades, así que, bienvenido a todos, que acá vamos a estar para escucharnos. Bien. Diana, ¿están trabajando en contacto con la mesa de mayores ya, con la mesa que se está retirando, con la mesa que ingresa? ¿Hay idea de hacer, más allá del trabajo de la juventud en particular, un trabajo conjunto también con el resto del partido? Sí, por supuesto. Estuvimos conversando con María Marta y nos acercamos a ellos también, como ellos a nosotros, así que ya tuvimos varias reuniones para trabajar en conjunto, todos juntos. Como dije anteriormente, todos unidos. Diana, si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes que hoy están escuchando la radio, que no están participando en política partidaria, digo, invitarlos a participar, ¿qué es lo que le dirías a un joven que está pensando en esa posibilidad? Que se acerque, que se acerque, que así vamos a generar un cambio. Si esperamos que las cosas cambien, necesitamos de los jóvenes. Así que, que se acerquen, que se acerquen y que, no sé, si no tienen algo que decir, que no se escuchen y si tienen algo para decir, bienvenido sea también, porque también ellos son las voces. Bien. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Ponemos la radio a disposición para difundir todo el trabajo que hagan desde la juventud. Felicitaciones a vos y a todos tus compañeros de la mesa. Muchas gracias, André. Gracias por comunicarse, gracias a Tito, a toda la audiencia y decirles que también nos sigan en las redes, que ahí vamos a ir subiendo toda la información. En Instagram nos pueden encontrar como jrpguajo y en Facebook, juventura alcalde.pguajo. Y perdón por la voz, ando muy tomada de la voz. Todo el mundo está igual. No sé qué es lo que está pasando, pero está todo el mundo igual. Que te recuperes pronto y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Dayana Gómez, ahí estábamos en duda lo que decíamos antes. Si hablar o no hablar por este tema que está teniendo también con su voz y con su estado de salud. Bueno, decidió finalmente contarnos un poco del trabajo que pretenden hacer desde la juventud radical una vez que puedan asumir en esta nueva mesa con el compromiso de aportar ideas desde la juventud y hacia la mesa de mayores. Gracias. 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 Gracias.